Investigadores del GESIC han descubierto partículas con propiedades especialmente antioxidantes que se acumulan en la piel de las frutas, una parte que normalmente se desecha pero que esconde el mejor secreto de belleza, los llamados macro antioxidantes. Bien, pues dos empresas españolas, una gran marca de cosmética y otra líder en el sector de las bebidas funcionales han creado el primer producto que contiene esas partículas. Es belleza que se bebe, le llaman beauty drinks y son las primeras que salen al mercado. Estructos que contienen macro antioxidantes, partículas descubiertas en una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son estas macromoléculas súper potentes, capaces de combatir los radicales libres que provocan el envejecimiento de nuestra piel. Hasta ahora solo se sabía que los antioxidantes de tipo 1, como algunas vitaminas, frenaban la oxidación celular. La investigación ha demostrado que son también esenciales para el mantenimiento de la salud. Son tan importantes cuantitativamente como los antioxidantes que hasta ahora estábamos considerando. La piel que envuelve la fruta sería el mejor tratamiento para frenar el envejecimiento de la piel humana. Ahí es donde se concentran la mayor cantidad de macro antioxidantes. Y especialmente en la piel de esta fruta, en la piel de la granada. El paralelismo es piel con piel, es decir, nos vamos a defender del ataque de los radicales libres de la misma manera que la naturaleza se defiende de los radicales libres. En su caso es por las agresiones climáticas, el hábitat, etc. Un secreto conocido por la sabiduría popular. La pera, la manzana, etc. Siempre mi madre me ha dicho cómetelas con piel porque es donde está la vitamina. Quizás sea cuestión de tiempo que este gesto sea sustituido por este otro.